hola a todos antes de empezar con este vídeo me gustaría contaros que he cambiado el sitio donde grabo los tutoriales en teoría para que a la larga sean mejores pero a día de hoy tengo un problema muy grande es que hay muchísimo eco y es bastante molesto a la hora de escuchar el vídeo y eso que el vídeo está editado para intentar disminuir un poco ese eco porque en realidad hay mucho más del que estáis escuchando así que os quería pedir disculpas es algo que tengo que solucionar pero no es una cosa que pueda solucionar en dos días y como no quería dejar de subir contenido a mi canal bueno pues el audio va a ser un poco tipo catedral así que de nuevo pediros disculpas y espero poder solucionarlo lo antes posible dicho esto en el vídeo de hoy os voy a hablar de esto que estáis viendo aquí que se llama since quill que es un producto de la marca we are memory keepers muy en sintonía con los que está sacando últimamente y es que son una serie de herramientas o accesorios pensados para utilizar con nuestros protes de corte yo creo que el desencadenante de estos últimos productos que está sacando we are como digo para utilizar con nuestros protes está en el foil quill que ha sido un producto que ha tenido muchísimo éxito os recuerdo que el foil quill son estos accesorios que sirven para hacer aplicación de foil con nuestro ploter de corte esto lo colocaríamos en la máquina la punta se calienta colocaríamos en el tapete el material sobre el que queremos transferir el foil con el fuego encima y esto se encargaría de hacer esa transferencia de el foil al material donde lo queramos poner esto como digo ha sido todo un éxito a mí personalmente me ha gustado muchísimo y a la vista está porque tengo una lista de vídeos en mi canal de youtube donde os cuento qué es cómo utilizarlo ideas de proyectos así que si estáis pensando en comprarlo o ya lo habéis comprado os recomiendo que le echéis un vistazo así como decía yo creo que el foil quill ha sido el desencadenante de que ahora we are memory keepers esté sacando más accesorios para utilizar con los protes de corte no sólo con los de siluete también sirven para cricut brother y c6 y aunque han sacado varios modelos yo he decidido enseñaros hoy el since quill porque de todos los que han sacado es el que me parece más interesante el since quill es un bolígrafo o una pluma para hacer una especie de piro grabado sobre madera y como decía han sacado más cosas han sacado más bolígrafos hay un bolígrafo que es de pegamento para luego aplicar glitter ha sacado con unas puntas de grabado pero a mí el que más me ha gustado es el since quill porque además ha llevado un par de meses viendo como en eeuu estaban haciendo proyectos de este tipo pero en lugar de con el since quill de we are memory keepers con un rotulador de otra marca que se llama scotch marker entonces bueno en mi caso aquí en españa todavía no lo había podido conseguir pero ya ha llegado el since quill y por eso he decidido comprarlo para poder enseñaros lo yo lo he comprado en mi tienda de arte en teoría no sólo se vende el kit se vende también los bolígrafos sueltos porque como digo son los bolígrafos que vamos a colocar en nuestra máquina van a pintar sobre el soporte de madera luego le aplicaremos calor y se quedará este efecto como digo de piro grabado así que podemos comprar el kit que ahora os contaré lo que viene o sólo los rotuladores yo prefería comprar sólo los rotuladores pero no estaban disponibles así que al final pues por ansia pura he comprado el kit y además así pues tenía la excusa de que os puedo enseñar lo que incluye así que os lo voy a enseñar ahora mismo y lo que tenemos dentro de este kit serían bolígrafos en este caso los bolígrafos o las plumas de piro grabado que nos viene una gruesa y otra fina los adaptadores para utilizar en las distintas máquinas en la serie para siluete el b para brother el c para cricut y el de para si six y luego nos vienen una serie de piezas de madera para que podamos hacer nuestros primeros proyectos en principio como os decía yo prefería sólo tener los bolígrafos porque estos adaptadores que tiene we are memory keepers no sirven para el último modelo de siluete cameo que siluete cameo 4 si yo cojo este adaptador y lo intento poner aquí pues vemos que baila y no se ajustaría así como digo estos accesorios ahora mismo no me sirven para siluete cameo 4 pero en realidad no me van a hacer falta porque esto no dejan de ser bolígrafos y para utilizar bolígrafos con nuestra máquina tenemos una cosa que se llama porta bolígrafos y es lo que pretendía utilizar yo así que importante saber esto nos venden los bolígrafos sueltos y luego tenemos el kit que incluye todo esto bueno viene alguna maderita más grande que ahora os enseñaré pero en principio esto es todo lo que incluye y como os decía estos adaptadores en caso el a para las máquinas de siluete o sirven para todos los modelos anteriores es decir colocaríamos el rotulador en el adaptador y esto directamente iría en el hueco de la máquina ya sólo habría que enviar a bocetar pero insisto que para siluete cameo 4 este adaptador no serviría así que yo lo que voy a hacer es utilizar como decía el porta bolígrafos en este caso es el porta bolígrafos específico para siluete cameo 4 y aquí os doy otra idea porque para los modelos anteriores de máquinas también hay porta bolígrafos así que podríais directamente comprar los bolígrafos y usarlo con el porta bolígrafos que tengáis para vuestra máquina así que es importante saber que viene en el pack que se pueden comprar los rotuladores sueltos y lo siguiente sería ver cómo funciona bueno pues como os decía yo lo he utilizado con este adaptador he utilizado el accesorio intermedio y básicamente lo que he hecho es utilizar el de punta gruesa que es con el que he hecho las pruebas lo colocaríamos perdón primero en la rosca lo ajustaríamos bien y ya lo tendríamos listo para colocarlo en nuestra máquina y de hecho estoy pensando que lo voy a dejar ya colocado lo voy a ajustar bien y lo voy a dejar metido en la máquina para poder enseñaros un ejemplo de cómo funciona esto lo primero que voy a hacer es enseñaros una de las pruebas que he hecho aviso que no es la primera esto no siempre sale bien a la primera hice una primera prueba que no salió tan bien de hecho os lo voy a enseñar también pero es importante antes de explicaros cómo se hace que veáis el resultado que deja como digo de pirograbado esto es uno de mis diseños de la tienda siluette y veis que queda fenomenal y que da ese aspecto está totalmente integrado en la madera porque está como quemado y como os decía esto simplemente lo que tenemos que hacer es cargarlo la máquina dejar que el rotulador pinte todas estas zonas y luego lo que vamos a hacer para conseguir ese efecto quemado es utilizar una pistola de calor de este tipo de las que se utilizan para hacer embosín en caliente le daríamos y se irían quemando las distintas partes como os digo este es el que he hecho después de un par de pruebas porque a la primera pues no suelen salir las cosas bien así que os enseño este que ha sido el primer ejemplo para que veáis el desastre y también para contaros que es importante siempre que utilizamos un bolígrafo con nuestra siluette asegurarnos de calcular bien la altura para que no nos haga todas estas líneas esto significa que el bolígrafo está muy abajo y nos está tirando también o pintando también las líneas que van de una parte del diseño a otro una vez corregido esta parte ya sea utilizando el adaptador o el porta bolígrafos pues hice una segunda prueba que fue esta de aquí en mi caso en este caso perdón no le quise dar ningún tipo de relleno simplemente quería probar a ver si no me salía de esta manera y bueno pues la siguiente prueba que he hecho ha sido esta que como podéis ver ya ha quedado fenomenal así que creo que es algo súper sencillo es tan sencillo como tener como digo este bolígrafo de piro grabado tener una serie de maderitas con las que probar y me parece súper divertido y súper interesante para hacer nuevos tipos de proyectos así que como seguro que estáis deseando verlo os lo voy a enseñar bueno pues yo voy a usar una de estas piezas de madera que es la que viene al comprar el kit y lo que voy a hacer es transferir un diseño con la pluma y luego le daremos calor yo lo que os lo recomendar es no colocarlo en una zona del tapete que luego vayan a pisar los rodillos porque puede moverlo así que lo que voy a hacer es más o menos colocarlo alineado en esta cuadrícula de aquí en el 24 por ejemplo para luego tener una referencia en el programa y que nos quede lo más centrado posible otra cosa que voy a hacer también dado que mi tapete no tiene mucho pegamento es encintarlo un poquito así que para evitar que se mueva y os lo recomiendo en caso de que vuestro tapete de corte tampoco pegue demasiado le pondríamos un poquito de cinta esto es un poco de cinta de carrocero y esto lo que vamos a hacer es cargarlo en la máquina en el programa de siluete estudio lo que tengo que hacer es colocar el diseño que vaya a realizar exactamente donde tengo colocado mi círculo así que lo que he hecho es dibujar un círculo del mismo tamaño y lo que voy a hacer es con la opción de mostrar que me deja ver la retícula de lo que sería el tapete de corte pues voy a cuadrarlo en la distancia que dije que era si no recuerdo mal la altura era el 2 y el lateral era el 4 así que voy a colocarlo un poquito así a ojo en principio es para el vídeo pero prestar atención en esto porque no hay nada peor que nos quede el diseño mal cuadrado en principio voy a hacer un diseño muy sencillito de un copo de nieve para que lo veáis rápido y otra cosa que hay que comentar con esto y que os comento siempre que utilizamos los bolígrafos cualquier tipo de bolígrafo es que la máquina automáticamente no nos va a hacer los rellenos tenemos que hacerselo nosotros así que el sistema más fácil es seleccionarlo irse a las herramientas de sketch y utilizar un relleno concéntrico y yo lo que voy a hacer es darle un espaciado pues voy a probar con unos 0,03 y yo creo que así va a quedar bastante tupido así que bueno así estaría el relleno y ahora lo que voy a hacer es irme a la ventana de enviar en la ventana de enviar lo que tenemos que hacer lo primero es esta línea de borde marcarla como sin para que no haga el trabajo porque no nos interesa solo queremos el copo interior y lo que vamos a hacer es que en material vamos a seleccionar un material cualquiera nos da exactamente igual cual sea y ahora lo más importante es que si esa madera asburuesa bajamos la presión al máximo posible para evitar eso que os decía de que no nos tire líneas intermedias voy a bajar también un poco la velocidad aunque esto no debería afectar y importantísimo en acción si hemos puesto la herramienta en siluette cameo 4 nos lo detecta automáticamente y vas a ver que es para bocetar pero el resto de máquinas tenemos que darle a la opción de esbozar aquí me sale en auto en herramienta a me sale también automáticamente porque la detecta pero si no tendrías que seleccionar soporte de pluma y una vez que lo tenemos listo simplemente es darle a enviar lo que sí que recomiendo es que levantéis un poco el tapete para ayudar a que pase por debajo del rodillo la primera vez que entra así que vamos allá bueno pues ya ha terminado descargamos importantísimo vamos a ver que sólo se ve levemente marcado es decir no tiene que pintar es como que moja lo que sería la madera entonces se ve por dónde ha pasado pero no vamos a ver nada de ningún color así que es un poco complicado de ver sobre todo cuando lo utilizamos a mano porque también es un bolígrafo que podemos utilizar a mano yo por ejemplo hice esta pieza con el rotulador fino pintándolo a mano y bueno no sabes muy bien por dónde vas pintando así que es un poco complicado la verdad es que es mucho más cómodo hacerlo con nuestro plotter de corte pero bueno una vez que tenemos esto lo que haríamos es coger como digo la pistola de calor iríamos aplicando el calor a ver si no se oye demasiado del eco bueno pues así más o menos sería cuestión de ir dándole con la pistola de calor y vais viendo cómo se va quemando de los sitios en los que más le demos se va a ver más oscuro os voy a enseñar el ejemplo de antes para que veáis que también se aprecian zonas donde hay zonas más oscuras o más quemadas digamos que otras como por ejemplo aquí en la casita no he seguido dándole porque es un poco rollo lleva su tiempo pero la verdad es que el resultado está fenomenal no me quedo quizás del todo centrado pero bueno está muy bien para ser un ejemplo y bueno yo creo con esto os hacéis un poco la idea del tipo de proyecto que podéis hacer en principio se podría dejar así pero por supuesto si queréis darle luego un barniz encima a una capa de algo podéis hacerlo por ejemplo con este tipo de soporte se podría hacer pues a lo mejor un posavasos o algo similar y como decía para mí lo más importante es que yo creo que únicamente con lo que sería el bolígrafo es más que suficiente porque si tenemos el porta bolígrafos de siluete pues no necesitamos tener los cuatro accesorios que nos ven de guiar sí que es cierto que no sé si para el resto de plotters no existe lo que sería el porta bolígrafos y entonces sí que haría falta pero en el caso de los protes de siluete tenemos los porta plumas o los porta bolígrafos para poder utilizar directamente esto de aquí luego también viene bien que te vengan unos soportes de madera porque bueno estaba haciendo pruebas con otras maderas que tenía y lógicamente no en todas queda mejor este sería otro ejemplo en este caso el diseño es muy pequeño y esto también quería comentaros que no está hecho con ayuda del plotter porque he imaginado que alguien me diría y no se puede utilizar a mano alzada pues si se puede utilizar a mano alzada porque esto lo he hecho pero como os decía es difícil ver por dónde vamos pintando porque la tinta digamos que es transparente y en este caso lo que he hecho es una plantilla con vinilo adhesivo lo he puesto encima y luego es repasado con el bolígrafo lo que ocurre es que en algunas zonas con mucho detalle me he pasado con el bolígrafo y por eso ha quedado un poquito más emborronado pero es sobre todo para responder a la pregunta de que si se puede utilizar sin la máquina y directamente pues por ejemplo haciendo una plantilla y este sistema de utilizar una plantilla y luego pintar en los huecos con el bolígrafo este o con el que sea es el sistema que se utiliza con ese bolígrafo que os digo que se está utilizando mucho en eeuu no sé si en latinoamérica tendréis acceso a él se llama escorts marker y bueno pues en principio se podría hacer lo mismo que con este de we are pero el escorts marker yo creo que no cabe en la máquina porque es muy grueso así que bueno pues tenemos esta opción si queremos utilizarlo con el plotter o podéis intentar buscar el otro que os digo si simplemente queréis hacer una plantilla y aplicarlo a mí personalmente quiero que os fijéis en este porque creo que el trabajo que hace el plotter es estupendo y queda fenomenal fijaros que viene el acabado de este bueno pues hasta aquí este vídeo sobre el sins quill de we are memory keepers como siempre os digo dejo a vuestra disposición los comentarios para que me preguntéis las dudas que tengáis no he hecho un tutorial muy en detalle porque creo que en realidad es como utilizar los bolígrafos la opción de esbozar que ya hemos utilizado muchas veces con nuestra silueta pero si tenéis dudas dejármelo en los comentarios y me planteo el hacer otro vídeo un poquito más detallado también me gustaría saber si os resulta interesante este tipo de productos o si son los que preferís la máquina sólo para cortar y también si en el caso de que conozcáis otros productos como este que ha sacado we are memory keepers pues hay alguno que os llame más la atención pues a lo mejor también me plantearía el probarlo aunque en principio como os digo el único que me había parecido un poco más destacado interesante de los que han sacado últimamente es el de en la pluma de piro grabado dicho esto daros las gracias y como os digo siempre si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía y si activáis la campanita os va a notificar cada vez que subo un vídeo nuevo un saludo y hasta luego y